La gente, bueno, naturalmente, está... Te pedimos que muestres la camiseta. Ahí está. Me imagino que hay emoción, ahí adentro hay emoción. Recuerdo ya hace varios años cuando llegaste al club que hicimos una nota en la cancha de básquet, acá al lado, en la cancha que tiene tinglado. Y vos llegaste un poquito, no en la pretemporada, sin embargo te adaptaste en seguista, fuiste goleador de una copa, jugaste libertad, ¿Te imaginabas que iba a pasar todo esto? Buenas noches. La verdad que me imaginaba todo esto, lo soñaba más que nada. Vine con muchas ganas a este club, a pesar que por ahí en lo deportivo no venía muy bien, pero confiaba en mis condiciones. Traté de dejar todo en los partidos, en los entrenamientos. Gracias a Dios hoy me voy muy feliz porque sé que no pasé como uno más por este club. Creo que me fue bien en lo personal, en lo grupal también. La verdad que me voy muy feliz por eso, porque puedo dar un salto en mi carrera, pero en lo deportivo me vi un poco triste porque dejo un club que me encariñé mucho, que me brindó mucho cariño, a pesar que cuando llegué por ahí me jugaban de otro lado, por ahí dentro de una cancha. Pero traté de tomarlo con mucha tranquilidad y poder demostrarle al hincha que Diego Coca y la dirigencia no se equivocó en traerme. Ahora, ¿qué vas a extrañar? ¿Qué vas a extrañar de este Racing? Me imagino que a tus compañeros seguro, pero ¿qué vas a extrañar los fines de semana? Jugando en otro equipo, que seguramente te va a ver muy bien también, pero ¿qué vas a extrañar en la edad de área? Sí, todo. Levantarme temprano, venirme para Avellaneda, venir a entrenar, jugar más con los chicos, todo. Pero lo que más voy a extrañar y es lo que amo es jugar al fútbol. Me gusta mucho jugar acá en cancha de Racing, con la gente que se escucha en todo momento, cuando haces un gol, cuando erras un gol, cuando te hacen falta. La verdad que es algo maravilloso y que voy a extrañar mucho. Y Gustavo, yo te quería preguntar, vos sos una persona que marcó mucha historia en el club, consiguió muchas cosas también con el club. Quería saber qué te marcó a vos el club, qué te deja. Sí, me deja mucha pasión. Creo que este club me enseñó a tratar de dejar todo dentro del campo del juego y fuera también. Creo que es un club que tiene que estar bien en todo momento, en todo sentido, tanto dentro como fuera de la cancha, como te dije. Creo que eso es lo que me enseñó el club. Hacer serio, hacer competitivo siempre. Creo que este club me enseñó a hacer competitivo siempre. A pesar que ni bien llegué a los seis meses, tuve la posibilidad de salir campeón, de ser goleador de campeón, pero este club te exige que no te podés relajar, que el próximo campeonato tenés que seguir demostrando, porque si no, te lo haces saber. Porque es una institución muy grande y creo que eso es lo que me enseñó. Bueno, te dejamos tranquilo, Buse, que vayas a disfrutar la última salida de tus compañeros y ojalá te vamos pronto de vuelta con la camiseta de Rachel. Bueno, muchísimas gracias. Saludos para todos. Muchas gracias. Ahí pasaba, Gustavo, señores. Qué lujo, un lujo absoluto. La Pantera se nos va, pero bueno, son ciclos.